O sea, una docena cuesta $120. Mira, allá la última vez que yo compré tamales de camarón, estaban en $12 pesos. ¡Ah, es que pinche fresa, güey! ¡No mames! ¡Tamales de camarón, güey! ¡Te hago paso el mar, güey! ¿Vos que qué? ¡Ah, pues sí, güey! ¡Aquí en Linares! ¡Tamales de gloria, pendejo! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Güey, están bien buenos, pendejo! ¡Es Monterrey! ¡Tamales de prima! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah, no! ¡Ah!